Y te aprecio, Mario Delgado. Gracias, Mario. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? Todo ya se vale. Feliz 2023. Gracias, igualmente. A ver, pues, Ricardo Mejía te dice de todo, hasta mercenario, y que el que lamen las botas eres tú, y que el que muerde la mano eres tú, del que te da de comer, que él no, que tú estás con Moreira. A ver, ¿qué respondes, Mario? Pues mira, Joaquín, yo creo que en la vida y en la política, lo único que tiene uno es su palabra. Si tu palabra no vale, si tu palabra no la respetas, pues tienes muy poca credibilidad. Y si hasta que lo que firmas no lo respetas, pues peor. Pues yo lo único que te puedo decir es que, imagínate, yo mismo invité a Ricardo hace más de un año. Le dije, oye, métete a Coahuila, camina, Coahuila, nos hace falta fortalecer el movimiento en tu estado. Regresa, él tenía, pues, muchos años, creo que más de 15 años fuera del estado. Y finalmente lo convenzo de que vaya a caminar en el tema de la educación del mandato nos ayudó mucho. Y después, bueno, participa en el proceso de encuestas porque así decidimos, Joaquín en Moreira. Es un principio fundamental el de la encuesta. Aceptó participar, se le explicaron las reglas, firmó de conformidad esa carta que tú mencionas, aceptando los resultados. Se presentaron los resultados, se aclararon las dudas, quedó en tercer lugar. Y tiene lógica por qué, Joaquín, por qué gana Guadiana. ¿Por qué él ya hizo una candidatura estatal al gobernador? Por Moreira en el 2017. O sea, mucha gente identifica el movimiento con Moreira en Coahuila. Después fue candidato a senador, que es una campaña estatal también en Coahuila, en el 2018. Después le pedimos nosotros que vaya a competir en Saltillo, por Saltillo en el 2021. Entonces, esta presencia permanente en los procesos electorales, encabezando a Moreira, pues es lógico que la gente lo ubique con Morena y lo ubique más a Ricardo, que llegó en este año a promover el tema de la revocación de Manato el año pasado. Entonces, yo creo que con más tiempo que Ricardo hubiera incrementado su nivel de conocimiento. Y así se le explicó y así se trató. Él se levantó de la mesa del partido ante la Comisión de Elecciones, la Comisión de Encuestas y los demás participantes, diciendo que iba a respetar el resultado. Y después, pues inicia estos videos, desacreditando, descalificando el ejercicio de encuestas, que lo mismo hizo en Acapulco. Le preguntaba si fue candidato a Acapulco o no fue candidato a Acapulco. En esa ocasión iba por Movimiento Ciudadano. Bueno, decidieron por encuesta entre el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD. Perdió la encuesta y la misma película, Joaquín. Hasta las mismas palabras sutiles. Descalifica la encuesta, que fueron amañadas, se le metió mano. O sea, no reconoció su derrota. Y bueno, pues ahora emprendió esta ruta del PP. Desafortunados desde nuestro punto de vista que el PP haya tomado esta decisión, porque rompe la coalición. Tu aliado. Tu aliado, Mario. Nuestros aliados, que teníamos un acuerdo, por cierto, Joaquín, de que iban a ir con Guadiana. Y también ellos me avisaron. Y después de la conferencia donde nos dimos abrazos y todo para el Estado de México, se esperaron después de eso, anunciaron que rompían en Coahuila. Y pues mira, yo me quedo con lo que dijo ayer el presidente, pues ni a Dios dijo, ni las gracias dio. Y pues cada quien tendrá que enfrentar ahí las consecuencias de sus actos. Aquí dice Mario Delgado Mejía Verdejo. Mario Delgado es un corrupto. Así te lo digo porque ya lo sabes, ya lo viste, ¿sí? Sí, sí, sí. Así se llama. Pero qué credibilidad puede, pues qué credibilidad puede tener un hombre que no tiene palabra, que no respeta su, ni lo que firma, que muerde la mano que le da de comer. Fíjate qué sabiduría en esa frase que dice, quien muerde la mano que le da de comer, lame la bota que lo patea. O sea, pues está muy claro, ¿a quién le sirve esta división en el movimiento? ¿Al PRI? Toda esta denostación en contra de, por supuesto, en contra de Morena, en contra de Servidora, en contra de Guadiana. ¿A quién le sirve? Pues al PRI, del Estado de Coahuila, que quisiera llegar a 100 años al poder. La gente quiere un cambio. Entonces, pues evidentemente con cada denostación que me dedica a Morena y a Guadiana, pues le está lamiendo la bota al gobierno del PRI, y al que según él dice combatir, pues no hace falta mucha inteligencia política para ver quién es el gran beneficiado de esto. Por eso nosotros estamos enfocados en que la gente no se confunda, en presentar una propuesta de cambio en Coahuila, que estamos muy bien en las encuestas, Joaquín, déjame decirte, porque el movimiento es muy fuerte. La gente quiere mucho a Morena y la identifica con el presidente. Entonces, ya hemos tenido rupturas. Se acuerda el caso de Michoacán y ganamos. El caso también de Colima y los paisanos. También tuvimos una ruptura y ganamos. Entonces, es el movimiento. Yo digo que a algunos les pasa, Joaquín, el efecto Ferrari que ahora ya se puso medio de moda por Shakira, pero es, pues Morena es el Ferrari de la política. Entonces, te subes al Ferrari y te saluda, te vuelves más simpático, te vuelves más guapo y de repente, ¿se la cree? Entonces, te bajas del Ferrari y pues enfrentas tu realidad. Es Morena aquí, es el movimiento lo que ha logrado. Oye, también me dijo ahorita Mario, Mario también me dijo que te ayudó, que cuando te ayudó cuando la línea 12, que tú eras secretario de finanzas del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué te ayudó? Sí, efectivamente era diputado federal y nos ayudó a combatir pues toda la embestida que se nos vino encima. Y sí, sí, yo sí soy agradecido y se lo reconozco y se lo agradezco, pero lo que no puedo hacer es favores a nadie. O sea, yo tengo que comportarme de manera institucional, respetar el resultado de las encuestas y respetar los estatutos de mi partido. Ahí sí, no puedo, aquí no hay favorecitos para nadie, si no se nos desbarata el partido. Entonces, pues ahí estamos combatiendo al PRI, a sus aliados, que antes el PAN combatía al PRI en Coahuila y ahora van juntos. Entonces, estamos optimistas de que vamos a lograr la victoria tanto allá como en el Estado de México. Gracias, Mario. Gracias a ti, Joaquín.